Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiende así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en Que si de pronto Si lo permiten mami pa' vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje a Toronto Olvídate del tonto aquel Tú vas fumar y yo a beber Leches oscuras mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Si ese culo está acabado mami tú estás pendecida Te toqué y está abajo me decida Pa' chingar no es que todo el mundo te olvide Llegamos con la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotao Tú ya me voy a callar yo lo he notao Al gato tuyo siempre todo esto he prestao Y yo cuarenta mil pies en el que he trepao Pero en mi Lady Gaga yo tú la licupe Ella se lo traga y me la escupe Tú quieres comerme yo siempre lo supe Si quieres te compro la rey yo la mini cupe Pico Compron baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el plaga Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame la entrada Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Chibabeme Desde que lo hicimos las ganas no se van Te confieso que me la paso aquí pensando en ti